Hola amigos gamers, bienvenidos a Master 7 Elite HD Estamos aquí en un gaming de FIFA 16 Esta vez vamos a... Hacer otro simulador Esta vez va a ser de las eliminatorias de la Eurocopa 2016 Que se celebra en Francia Y va a ser entre España e Italia Podemos observar que no... No voy a jugar con ninguno de los dos bandos Y... Podemos observar que es a las 6 de la tarde Allá en Francia Porque aquí en mi país va a ser a las 11 de la mañana Y si le sumamos 7 horas son a las 6 de allá Así que un corte en lo que inicia Hola, ¿cómo les va? Fernando Palamo junto a Mario Alberto Que empezó un partidazo internacional el que se nos viene Seguramente con asistencia de una segunda línea Que quiera pisar... Hoy en el terreno de juego hay calidad de sobra Marito Nos vamos a divertir en este partido Cés Fábregas frente a Candreba Esto no van a defraudar Y son jugadores de primerísima calidad Son malabaritas con la pelota en los pies Y cualquiera puede ser Y comienzan los octavos de final entre España e Italia El vigente campeón Que en sí es el bicampeón Por ganar la Eurocopa 2008 y 2012 Consecutivamente Y su último campeonato Que lo otorgó el bicampeonato Fue contra Italia La cual la goleó 4 a 0 En la última final de la Eurocopa Así que es el subcampeón contra el campeón En este caso ya dice que es el campeón Inolvidable esa copa Que le ganaron a Alemania Con gol del niño Torres Antonio Candreba Va a jugar el fútbol con las manos Ahí va Italia Donucci Alessandro Florenzi De Rossi Italiano Uy creo que ahí fuerza desmedida Si el partido es en el estadio Del Paris Saint Germain El parque de los príncipes Para los que saben de fútbol Sabrán que es un estadio francés Buen momento para quedarse con el valor Y aliviar un poco esa presión Y yo siempre les traigo los datos más importantes del partido En la vida real se va a jugar en un estadio llamando State de France Estadio de France Así se llama el estadio Así se llama el estadio en el cual van a jugar en la vida real Aquí en el simulador es el parque de los príncipes Si son de México Hora central Área metropolitana Pues el partido va a ser a las 11 No sé si se va a transmitir en TV de TV de Paga TV de Paga sí Y es bien TV de N En alguna de esas Si no también se podía transmitir en En canales de TV abierta Ahora ¿Quién será el árbitro en la vida real? Se llama Nate Kakir El árbitro Ahora La edad media de Italia es 27.4 años Y La de España es de 28.8 años Quiere decir esto que La Selección de Italia Es más joven Que la española Ahora La estatura media de Italia es 185.0 centímetros Y la estatura de España es 180.9 centímetros ¿Qué nos dice esto? Que son más altos los italianos Los españoles pues más chapados Y ahí sale España el contragolpe Pedrito Jugador del Chelsea Viene Pedro Quiere desbordar Toca atrás Paseo largo Y man Bueno Forma Ambas selecciones en sus últimos partidos perdieron España perdió contra Croacia E Italia perdió contra ¿Quién? No me acuerdo muy bien Uy que atajada Y normalmente Es de los que no fallan O creo que la falló Bueno ahora van Encuentros anteriores Tenemos que El último encuentro entre Italia y España Fue El 24 de marzo del 2016 Y quedaron 1 a 1 Ese partido Fue un amistoso internacional Quedaron 1 a 1 En su último encuentro Antes de ese partido Del último que se enfrentaron Fue El 5 de marzo del 2014 Donde Ganó 1 a 0 1 a 0 La Selección De España A Italia En el 2014 5 de marzo Y Y antes de ese Aquí Dicen Las estadísticas Estabamos gritando El gol Que es increíble Lo que he errado Antes de ese partido En el fútbol Todo es posible Hasta un gran error De este gran jugador Ajá En la Copa Confederaciones O sea El tercer último partido Entre España E Italia Fue en la Copa Confederaciones Donde se fueron a penaltis Y Ganó España 7 a 6 En los penaltis En la Copa Confederaciones El 27 de junio Del 2013 Allá en Brasil Termina el Primer tiempo Y Haré un corte En donde empieza El segundo tiempo Y Daré más datos Más estadísticas ¿Qué tal los primeros 45 minutos De Fábregas? Bueno Ha pasado Desapercibido Está claro El técnico busca cambiar Para mejorar la situación Comienza el segundo tiempo Antonio Cuatro o más victorias consecutivas Cuatro o más victorias consecutivas O sea Cuatro victorias ganadas Más bien Cuatro victorias consecutivas Y su última partida La perdió España Pues su última la perdió Pero llevaba Dos victorias Y después de esas dos Antes de esas dos Llevaba una perdida Y una ganada Estos son Los Últimos cinco encuentros De España Vamos a lo que A lo que es el business Bueno Aquí podemos ver Que hay dos cambios De ambas elecciones Va el segundo cambio De Italia Y creo que el primer cambio Primer cambio De Italia Y el segundo cambio De España Mejor dicho Ahora Las apuestas La gente dice Que Estamos reunidos Los votos Por ejemplo Hay 22.135 votos Entre que si gana Italia O empatan O España gana Aquí nos dice Que Italia Tiene el 47% De que gane Según La encuesta Que arroja 22.139 votos Sebastián Se va a calzar Segundo Con más votos Así que Si Italia Tiene el 47% De que va a ganar Según la gente España Tiene el 44% De que Ganará España O sea La gente Piensa más Que ganará Italia Al que gane España Bueno Y el 9% Restante Dice Que empatarán O sea Que se llegan A penaltis Como En la copa Confederaciones Que les dije En Encuentros anteriores Desesperado El técnico Para ver Cuándo Puede ser Entrar Este jugador Y esa penaltis Es un empate Donde se Va a una decisión De penaltis Por eso es que Se reduce Que ese empate Esa penaltis Aunque tú ganes Los penaltis Acabaste empatando Oficialmente De partida Y los penaltis Nada más Te dejan Seguir Por decisión Así que bueno Sabiendo que Italia Tiene el 37% De ganar Pues si tú Apuestas En Bet 365 Pues Tendrás El 4.33 Euros Dólares Pesos Porcentaje No sé Que moneda Maneces Pero si La apuestas A Italia Dice Bet365 Que Ganarás 4.33 De alguna moneda Tal vez euros Quién sabe No sé Hay otro factor Saber Cuánto le tienes Que apuntar a Italia Y cuánto ganarías Pero la cosa es Que si la apuestas A Italia Ganarías 4.33 Si la apuestas A España Que la gente dice Que el 44% Va a ganar Pues ganarías 2.15 En B365 Y si apuestas A empate Ganarías 3 3 cerrados En 3.0 3 cerrados Esas son Las apuestas Y es todas Las estadísticas Que les puedo dar Amigos Bueno Eh Ahí se le alarga Mucho Y toda la idea Se le alargó 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 Demasiado Va a entrar Insigne Jugador del Nápoles Y va a salir ¿Quién saldrá? ¿Quién saldrá? ¿Quién saldrá? ¿Quién saldrá? La última jugada De Italia Insigne Que está fresco Toca atrás En vez de encarar Con Mucci Danial Toca De Rossi La tiene La tiene en el medio campo Última jugada Del partido Viene Italia Insigne Viene Tira Se le está escapando La posibilidad De marcar Es increíble Lo que ha venido a fallar Y no es normal No es normal Que falle De esa manera Tan estrepitosa Saque de meta Y no le dejó La última jugada Del partido Bueno Ahí están las estadísticas Del empate Tras unos 90 minutos Muy igualados Uno que saque Ventaja En el tiempo extra Vamos a ver Sergio Ramos Se van a penaltis Con la copa Contra elecciones Y seleccione En los dos tiempos Estos de 15 minutos Recuerden Que en la vida real Ambas elecciones Anda Ambas elecciones Más bien En la vida real Cuando te vas a la largue Ya puede haber Un cuarto cambio Si así lo deseas David Silva Esta pelota lleva dedicatoria Sale el arquero A cortar el juego Ahí va Italia Con buenos pases Pasa la línea De la media cancha Italia viene Se están adueñando Se están adueñando De la redonda Ahora busca apoyarse A un compañero El árbitro central Señala una mano Tiro libre En la zona En la zona Ahí se prepara Buffon Para el tiro libre Última jugada del primer tiempo extra Viene César Pábregas Sirva, tira La voló El segundo y último tiempo extra Si no hay un gol Nos iremos a los penaltis Y si hay dos Y uno es de cada selección Solo empate Pero Aunque haya uno De un chololado No habrá penaltis Y viene España al contragolpe Sirva viene Sirva la va a pasar Va al ataque A Duritz Se la pasa a Duritz Peligroso Aquí en Italia Lorenzo Insigne De Rossi Un disparo al arco Esa pelota que pega a un rival Estirándose a todo lo que da la pelota desde el arquero Se van a jugar tres minutos más en esta prórroga David Silva Ataque, recibe apoyo Última jugada del partido Uy, se la quitan al italiano Pero aún así la tienen Nos vamos a los penaltis Bupón contra Casillas Oye, que tal vez pongan a dejarme Me importa un camino Yo quería que si llegaran a penaltis Estuviera Casillas contra Bupón en el FIFA ¿Cuántos penaltis pararán cada portero? Las estadísticas De los tiempos extras y los 90 minutos Ahí pónganle pausa para que vean Cómo van a ser las tandas de penaltis Bupón Está listo Se preparan Para patear el primero Se preparan Se es Fabregas Uy Bien sé de cómo no la paró Bupón Silva Donde estaba Ahora viene Candreba Y está Casillas Y también la meta 1-1 en penaltis Viene Silva Uy, la paró Bupón a la base del poste izquierdo Increíble Y también la paró Casillas Increíble Dos penaltis parados por los porteros Uy Lo habrá probado durante la semana La mete España Ahora está Italia Obligando también meter gol Para emparejar Y también la mete Qué tranquilidad Qué nervio más templadito Viene Nolito La falla El poste Increíble Y viene Sasa Dicen los comentaristas Que están nerviosos Sasa A ver Si es que los comentaristas Vuelen el miedo Siguen parejos Dos a dos Viene Iniesta 1-1 Ahora Si no logra anotarse Termina todo Y pierde en el partido Si la falla Italia Gana España Vamos a ver Bonucci La mete Viene Piqué O sea Ya pasaron los cinco penaltis Este es el sexto penalti O sea Ya es muerte súbita Si la mete Italia Gana Avance Italia Y viene Insigne Acá El que falla Pierde O sea Este ya es el sexto tiro De Italia Y si la mete Italia Avanzan a cortos de final Hace pinta Y la falla El poste Güey Ahora Va el séptimo penalti De España Y lo va a cobrar Ramos Y la falla Ramos Como en la Champions En Puebla De 2000 Goló Si la mete Italia Avanzan a cortos de final Se lo tiene que meter Viene La meteó Y avanza Italia Sobrando El sexto tiro Increíble Que nos tuvieron Tira hasta un séptimo tiro Bueno amigos Mientras nos dejo La cinematografía Ojo que vamos a ver El gol De otro ángulo Moján Gracias por ver el video. Bueno amigos, mientras les dejo la cinematografía con una música padre, pues les pido por favor que les den like, comenten que vieron, que sugieren que suba del FIFA 16, compartan con sus amigos que les gusta el fútbol, que les gusta el FIFA 16. Ahora, ¿por qué les pido de la manera más amable que se suscriban por las notificaciones? Y es porque en sí hubo 4 gameplays a la semana en este canal. Y bueno, 4 más, a veces hubo 4 más, diga menos de 4. Así que, por favor, suscríbanse por teniendo sus notificaciones si aún no lo han hecho. Y así que, sin más por el momento, cuídense y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.